hola amigos un saludo a todos los que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a cambiar la contraseña en facebook primero vamos a hacerlo en android vamos a ir a la aplicación de facebook facebook like que en este caso tengo facebook line lo que vamos a hacer es darle acá en esta opción en estas tres líneas que estamos viendo en la parte superior derecha y nos va a aparecer varias opciones en la cual vamos a buscar la que dice configuración por acá está le vamos a dar allí luego nos aparecen otras opciones en la cual vamos a dirigirnos donde dice seguridad y le vamos a dar en la opción de seguridad e inicio de sesión de allí nos van a aparecer una serie de cosas las cual vamos a darle donde dice cambiar contraseña que está acá y vamos a proceder a colocar la contraseña que tenemos actualmente ok y luego vamos a darle donde dice contraseña 9 recomiendo que sea una contraseña difícil es decir que tengan números letras y símbolos símbolos como el símbolo del dólar porcentaje etcétera en repetir contraseña 9 vamos a volver a colocar la contraseña que colocamos en la parte de aquí en la parte donde decía contraseña nueva luego la madre dice guardar cambios y eso es todo salimos de facebook volvemos a entrar y verán que ya tenemos cambiada la contraseña